El segundo concurso de canto y baile demuestra tu talento. Está dirigido a toda la población de Sultangaya, y a todos los jóvenes y personas que tengan habilidades tanto en baile y canto. Se va a desarrollar en tres etapas. En dos etapas de clasificación, que son el sábado 29 y domingo 30. El sábado 29 se les pide al género canto, que es género libre. El domingo 30 para canto se les pide una canción criolla. Lo que es en baile es 29 y 30, es género libre. Y la final que es el día 13 de noviembre en el estadio de la Municipalidad Sultangaya. El sábado y domingo está programado para las 4 de la tarde en el frontis de la Municipalidad. Este es el segundo concurso de canto y baile demuestra tu talento. El primero se realizó en el aniversario de Sultangaya en el mes de febrero. La visión del alcalde Jesús Enrique Muñete Mata es incentivar a la población y a los jóvenes a poder demostrar su talento en sus habilidades en lo que es canto y baile. Particularmente a todos los jóvenes y personas que tengan habilidad en canto y baile, acercarse hay que inscribirse a la Municipalidad. Las ediciones están abiertas y es totalmente gratis.